Escenarios en la red Y vámonos hasta el puerto de Veracruz, allá está Edgar Estrada con todo y sus escenarios, cuéntanos qué andas haciendo por allá. Así es Sergio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, nos encontramos en Jalapa, Hey Festival. Recuerdas que platicamos precisamente sobre este festival por tercer año consecutivo que se realiza en nuestro país. Ayer arrancaron ya las actividades con un concierto con Julieta Venegas, la cantante originaria de Tijuana, estuvo presentándose ante 1.600 personas aproximadamente en el gimnasio de la Universidad Veracruzana. Muy barato le salió a los originarios de aquí disfrutar de la actuación de Julieta Venegas, 100 pesos pagaron por el boleto para disfrutar de la cantante. 23 canciones interpretó Julieta, entre ellos obviamente sus grandes éxitos, Bien o Mal, Limón y Sal, Andar Conmigo, Algo Está Cambiando, El Presente, Me Voy, entre muchos otros temas. La gente emocionada te imaginarás disfrutando de este concierto. Sergio, lástima que no seas aquí, yo pude gritar por ti y disfrutar y aplaudir por supuesto a Julieta Venegas. Ya pudimos platicar con uno de los editores que estarán presentando en este Hey Festival, más tarde realizando una conferencia magistral con Álvaro Ortiz, es diseñador gráfico. Él tiene algunas novelas publicadas, obviamente, entre ellas Julia y El Verano Muerto. Y fíjate que tiene interés en algún momento incursionar con el mundo cinematográfico. Tim Burton es de sus directores favoritos y dice que le llamaría la atención incluso que Tim, bueno, pues pudiera dirigir o se interesara por llevar al cine alguna de estas novelas gráficas que ya tiene. Y bueno, pues como sabemos, Hey Festival, uno de los festivales más importantes a nivel mundial en cuanto a cultura, en cuanto a calidad, pues presente aquí en México. Y por supuesto, los micrófonos de Radio Red y con nosotros, obviamente, siempre los escenarios disfrutando y presentándole a la gente todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, Sergio. Bueno, espero que realmente hayas gritado muy fuerte, Edgar. Así es, muy bien, estamos aquí presentes. Bueno, pues gracias, Edgar. Estrada, allá en Jalapa, no en el puerto de Veracruz, en Jalapa, donde se está llevando a cabo el Festival Hey. Gracias, Edgar. Ya no está en la línea telefónica, pero tenemos aquí, aquí para compensar, más que compensar a Polo Polo. Sí, ese mismo Polo Polo, aquí no censuramos a nadie, está Polo Polo, invitamos. ¿Cómo estás, Polo? Gracias. Por estar con nosotros. Bien, muy bien, gracias. Oye, ¿todavía no, este, todavía te dejan circular libre por esta ciudad y presentarte y todo? Sí, todavía, todavía. ¿Todavía no ha habido, este, no ha habido ninguna moción de orden? Para removerme. Para removerte, para, para amordazarte, para nada, ¿verdad? Sí, no, 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 como que cada día se hace más, este, coloquial. Me parece bien, me dicen que te vas a presentar. ¿Dónde te vas a presentar? En el Teatro Metropolitano. Es bonito teatro, ¿no? ¿Lo vas a despedazar? Es hermoso. No, 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 no. ¿Lo vas a tratar con respeto? Sí, a groserías no le pasa nada. ¿Tú crees que no? Bueno, es posible que no. Sí, las estatuas esas enormes, híjole. Oye, la gente me pregunta siempre, o yo me pregunto también, si ya vio uno en alguna ocasión a Polo Polo, ¿esto significa que ya siempre es más de lo mismo? ¿Es lo mismo, son los mismos chistes o van variando los chistes, van cambiando? Van variando, van variando, o sea, porque si les repito y les repito van a decir, oiga, pues ya, ya, ya me lo sé. Entonces, si quiere, me voy a su casa y ya, listo. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cómo vas acumulando tus chistes? ¿Tienes algún tipo de archivero o dónde? ¿Cómo los vas haciendo? Nada más te los vas recordando de memoria. Lo que pasa es que como los grabamos, se quedan ahí ya para siempre. ¿Para siempre? Sí, sí, sí. ¿Por qué el Teatro Metropolitano? Es un teatro muy grande, es un teatro muy bonito en el centro de la Ciudad de México. ¿Alguna razón o es simple y sencillamente el irte a un lugar de este tamaño? Sí, me gusta mucho el Teatro Metropolitano, me gusta muchísimo, es fácil de llegar, o sea, no hay tantos problemas para encontrar este lugar, para estacionarse, hay varios estacionamientos. Hay varios estacionamientos al lado, sí. Sí, sí, y me gusta mucho el teatro, lo disfruto. ¿Y has estado allá en el Metropolitano? Sí, sí, este sería, con este, la cuarta vez que hacemos el Metropolitano. Porque has estado, bueno, en el Blanquita, no sé en cuántos más, ¿no? Sí, en todos los que existen. Todos los que existen, donde te dejan. Sí, sí, oiga, ¿me da chance? Sí, órale. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo empieza el show? ¿Qué es lo que nos ofreces en esta presentación? Pues son, o sea, no sé hacer otra cosa, puros chistes. Puros chistes. Puros chistes, sí. Salimos, saludamos muy respetuosamente y luego a chambear. A chambear. Hacer que la gente se nos ría para que... ¿El lenguaje es florido? Sí, mucho, 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 muy florido. ¿Qué tal florido? ¿Así como para radio o no para radio? No, yo creo que para radio como que está medio... Bueno, ya en alguna ocasión te hemos tenido aquí, este, te hemos tenido y la verdad es que todavía estoy al aire, o sea... Sí, verdad, no ha pasado nada. ¿Cómo se llama el espectáculo? Nada, no se llama de ninguna manera, es polo polo y listo. ¿Polo polo? Si nunca le pusimos título, no sé por qué. ¿Y esto de que dice a huevo no tiene nada que ver contigo? Yo creo que no. Porque podría ser un huevo muy grande, pero no, no. ¿A blanquillo no, verdad? No, no, no. No suena muy bien, no. No, no suena muy bien. A ver, cuéntanos un chiste. Total, yo aquí aguanto las presiones de la Secretaría de Gobernación. Ok. Te va a contar uno muy bonito, es un chiste que me gusta mucho. Se encuentra un cuate con su primo hermano y le dijo, ¿qué crees, güey? ¿Qué? No manches, lo que te voy a decir, güey. ¿Qué, qué, qué? Ya me tienes así, ¿no? Acabo de descubrirle a mi esposa el punto G. En serio, dijo, sí, lo tenía mi cuñada. No, pues sí está bueno. Sí, eso ni... Que no lo oiga mi esposa. No, 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 no. Ni la mía, bueno, la mía ya. Sí, ya lo oigo. Ah, bueno, me parece, me parece bien. Esto, ¿qué días vas a estar presentándote en el Metropolitan? Hacemos el viernes cuatro, una función a las ocho treinta y el sábado cinco hacemos dos funciones, una a las seis y otra a las ocho treinta. Dos funciones. Dos funciones el sábado, sí. Y pueden ir los maestros de la siente y todo. Yo creo que sí. Sí, me encantaría que fueran, sería un regalo para mí, sí, la verdad. ¿Tendrías algún este tipo de adjetivo para ellos? Sí, sí, varios. A ver, dame otros. Varios. Ay, cuando me dicen, cuéntame un chiste, ¿se me nubla? Sí, eso pasa, ¿no? Se me nubla todo, no sé ni qué hacer. No me digas que en las fiestas te sientas así como Margarita junto a la pared y no haces nada, ni cuentas nada de chistes. Eso me pasa, ¿eh? Eso te pasa. De veras, de veras, de veras, es horrible. No, 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 pero así cuando me dicen, cuéntame un chiste, uy, me pongo así, horrible, horrible, ya no sé qué hacer. Oye, ¿Pepito sigue estando de moda o ya definitivamente dejó de estar de moda? Yo creo que ya nadie se acuerda de Pepito. No, ya murió Pepito, ya creció. Pepito, ah, qué baboso, Pepito, qué baboso. ¿Tienes una página de internet, me dicen, cuéntame de ellas? Sí, es polopolo, arroba, no sé qué tantas cosas. Yo no lo manejo eso, lo hace mi hijo y ya nomás me dice, ¿cómo está? Ah, está bien, ya, bye. ¿Y qué hay, chistes? Hay chistes, sí, unos, unos, este, con micrófono, otros, este, como caricaturas que tenemos también ahí y algunas cosas que vamos sacando cada día, cada día, cada día. Vas sacando y vas a, me imagino que ahí promueves también tus presentaciones. Sí, por supuesto, sí, 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 sí. Oye, ¿cómo pruebas tus chistes? Si quieres ver si son buenos, este, tienes, no sé, a tu esposa o a alguien que sirva, digamos, de conejillo de indias. Sí, 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 un poquito, sí, cuando, con, con mi esposa, sí, sí, los comento, no le digo, a ver, ¿qué te parece este? Pum, pum, está fuerte, ah, qué bueno. ¿Cuántos años tienes contando chistes? Cuarenta años nada más. ¿Nada más cuarenta años? ¿Y qué hacías antes en la vida? Pues, nací. Solo tienes cuarenta años. Oye, estás, perdón que te lo diga, te ves muy jodido para los cuantos. Sí, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón, toda la razón. El, este, el, la, entonces, el, y a propósito, la función del, del viernes cuatro es la misma que la del, la del sábado cinco. Sí, las tres, las tres son iguales, las tres funciones son iguales. ¿Llegas con un guión o si improvisas cuando llegas? No, tenemos ya lo que vamos, lo que vamos a decir y este, y bueno, si se, si con la gente se logra una comunicación ahí, pues le damos con fuerza. ¿Cómo se convierte uno en contador profesional de chistes? Ay, Dios mío, Dios mío. No, porque en la universidad yo busqué la carrera, pero no la encontré. No existía, no existía, todavía acabo de ir hace quince días y no existía. Todavía no la ponen, pero bueno. Le dicen, híjole, y entonces le dije a alguien, oiga, y para la del locutor, ¿cómo está la cosa? Fíjate que ahora ya da igual, pero yo todavía tengo licencia de locutor de hace muchos años que había que hacer examen y hasta de idiomas. Sí, ¿verdad? Yo sí la pasé, ¿eh? Sí. Yo sí tengo licencia de conductor, no sé dónde ande, pero... Ajá, pero de que la tengo, la tengo. Creo que la tiene en mi oficina en algún lado, sí. Como el punto G, no. Bueno, este, pues voy a buscar a mi cuñada, a ver. Sí, ¿verdad? A ver qué nos dice, a ver qué nos dice. Bueno, no, pero ¿cómo te diría? Bueno, ya sé que no fuiste a la universidad e hiciste la carrera de contador de chistes, pero, o de chistero. No, chistero es el esposo de la chistera, ¿no? De chistoso, podría ser de chistoso. Anda, es bueno, ese es chistoso. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo? Porque además no es lo mismo ser chistoso, pienso que no es lo mismo ser chistoso, que ser un profesional de los chistes. ¿Cómo se convierte Polo Polo en un profesional en esta compleja carrera, peligrosa además? Mucho, mucho, muy peligrosa, porque de pronto un día te puede brincar uno muy fuerte. Bueno, ¿algún marido ofendido o la cuñada? No, yo con las mujeres no me meto para nada. No, 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 no. ¿Cómo fue, cómo fue que empezaste, que en algún momento alguien decidió, ah, pues este señor me gusta como para que me cuente chistes, no en la sala de mi casa, sino en el escenario? Sí, fíjate que yo tenía un, o sea, trabajaba yo en un bar que se llamaba Keops, que estaba en... ¿La zona rosa? En la zona rosa, en Hamburgo. Fíjate para que me acuerdo todavía que fue bar, table y no sé qué tantas otras cosas. Sí, ya después, ya después, cuando me salí yo ya... No le haces al tubo. No, 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 yo trabajé 11 años en ese lugar, me quedé con el lugar, o sea, no me quedé con el lugar, yo lo administraba y ya nomás le pagaba la renta a la dueña de este lugar. Entonces yo me subí un día a este, pues a tapar el tiempo porque no llegó nadie y empecé a decir tonterías, ¿no? Y me salen muy bien. Y empecé a hacerlas y hacerlas y hacerlas hasta que me volví comediante. O sea, no sé cuándo fue, no sé cómo fue, pero así se dio, pum, pum, pum. Y de repente trabajaba yo en mi lugar dos shows, dos shows en el Marrakech y luego agarré otra chamba en un lugar que se llamaba El Cantar de los Cantares, que estaba en Polanco, que era para gente desde religión judía. Pero dije, no, porque me limitaban mucho, entonces me quedé nada más con el Marrakech y con el mío. ¿No podías contar chistes de judíos? No. Yo creo que no les iba a quedar muy, muy bien. Bueno, quién sabe, quién sabe. Y así me quedé, así me fui y así sigo, exactamente igual. Pues la dramática historia del contador de chistes, si lo quiere usted escuchar a blanquillo, como dicen por ahí, este viernes 4 y este 5 de octubre. Ya no me acuerdo de los horarios, seguramente él se acordará y nos lo dirá nuevamente, pero... Con mucho gusto. A ver, escárbale a la memoria, a ver si un último chiste. Ah, bueno, son los horarios. El viernes, ese no es el chiste. No, no, no. El viernes es a las 6 de la tarde, la tarde sí sería, ¿no? ¿Viernes a las 6? A las 6. No, el viernes a las 8, ¿no? Perdón, ya. No, 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 no. Ya ves. El viernes a las 4 es a las 8.30 y el sábado 5 es a las 6 y a las 8.30. Eso es, perfecto. Ahora sí. Ahora sí ya está. Tenía yo mi papelito y ni siquiera sí le atino. No, bueno, eso ya es un problema. Es un problema serio. Serio, serio. Bueno, como decía Jaime Sabines, el poeta ya a cierta edad, mi querido Polo. Ajá. La juventud es una enfermedad que solo se pega por contagio. Sí. ¡Qué bonito! Bueno, se nos acabó el tiempo, son las 10 de la mañana con un minuto. Lo dejamos ahí. Polo, gracias por invitarnos y estaremos al pendiente. La verdad, yo soy un gran admirador de Polo Polo. En alguna ocasión, si usted se escapa realmente a uno de sus espectáculos, realmente se muere uno de risa. Así como lo escuchó usted de comedido y tranquilito. Yo no sé qué hace, pero cambia de personalidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.